Que super fashion soy yo, ¿sabes? Me llaman el pelucón O sea, si mueves mis pies así, ¡pum! Chocotín sale y todo bien Hey you, te traigo el reggaeton Con el flow más movido y juguetona Con mis pies hago el giro, reggaetonero Y el chocotín sale y sale como quiero Nuevo chocotín, pelucón y reggaetonero La nueva forma de disfrutar tu chocotín